Necesitamos Necesitamos Me encuentro lo señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debemos hacer Muestra el camino Que debemos seguir Un día la habéis visto Es lo que he pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día la habéis Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día la habéis Un día la habéis visto 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 Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día la habéis Un día la habéis